Dulceida ha compartido este viernes una de las publicaciones más duras de su vida. Después de que la influencer se diera un tiempo con su mujer, Alba Paul, la pareja ha decidido seguir sus caminos por separado. Según ha confirmado Dulceida, han sido unos meses muy duros para ella, tristes de conversaciones infinitas que han dado lugar a la decisión más difícil que ha tomado nunca. Así, la influencer ha asegurado que a pesar de que le duele mucho ver que lo suyo se ha acabado, el amor continuará para siempre en ellas, ya que ha sido una relación que le ha cambiado la vida, con la que ha crecido y aprendido y ha sido la persona más feliz del planeta. Dulceida también ha mostrado públicamente su agradecimiento a la que ya es su expareja por todo lo que le ha dado y lo que le ha hecho sentir por hacerle mejor persona, por ser su equilibrio y por los siete años que han estado juntas. Además, también ha querido acordarse de sus fans con quienes han compartido los momentos más importantes de su relación. Por su parte, Alba también ha compartido una tierna imagen de ambas para anunciar esta triste noticia, acompañada de un emotivo texto. Para ella, también ha sido una de las situaciones más difíciles que ha tenido que vivir y asegura que se trata de saber querer bien y de adaptarse a tiempo antes de hacer daño. Así, Dulceida y Alba comienzan desde hoy sus vidas por separado, a pesar de que ambas aseguran que se van a tener la una a la otra para siempre.